¿Cuál es la postura en estos momentos de los Estados Unidos de América? ¿El señor Biden tiene una posición frontal contra China o está regulando? Yo creo que creemos, ¿no? O sea, el papel de los Estados Unidos, no digo, el apoyo de los Estados Unidos es crucial en esta crisis. Y ahora yo puedo darles unos ejemplos. El gobierno de los Estados Unidos, primero, condena enérgicamente las continuas provocaciones militares de Pekín. Insta a China a que cese su presión y coerción militar, diplomática y económica contra Taiwán. Y reitera que su apoyo a Taiwán es sólido como una roca. Y yo digo que no sea secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Brinkham, también, digamos, no se ha manifestado siete de este mes. Sería un error muy clave si Pekín decidiera intentar cambiar el estatus quo ni naturalmente por la fuerza. Y Estados Unidos han sido extremadamente claros, como lo han sido durante mucho tiempo, en el contexto de nuestra política de una sola China. cumplirán e impredarán la ley de relaciones de Taiwán. Y yo puedo darles un ejemplo, porque tras la reciente entrevista virtual entre Biden y Xi Jinping, el día 15 de noviembre, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado su agradecimiento al presidente Joe Biden por haber expresado así su compromiso con Taiwán y por no modificar su política hacia Taiwán y por mantener una posición alineada con la política de nuestra presidenta Tsai Ing-wen, de mantener el estatus quo en el estrecho de Taiwán, evitar cualquier cambio unilateral y apoyar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.